Bueno, y vamos al fútbol italiano. Cuando no, Gabriel Batistuta. Bueno, partido Venecia 2, Fiorentina 1. Gol de Batistuta, como estamos viendo. Que está en su momento. Y gol de Maniero. Vamos a ver, Juventus 3, Perugia 0. Gol de Zidane. Jovacevic. Ahora se arregla solo. Esperen un segundito. Perugia, 3 a 0. Combinación entre Inzaghi, Del Piero, Zaghi Penal, que le comete Mónaco. El que aprovecha es Alex. Del Piero para él, 1 a 0. Cuando el partido tenía nada más que 20 minutos disputados. Mazzone, el técnico del Perugia, contrariado. Por la decisión del árbitro, Macho ya estaba cobrado. 1 a 0 abajo. Sobre el cierre mismo del partido. Si a los 89, tiro libre precioso de Zinedine Zidane. El francés campeón del mundo. Que hace jugar a la Juventus. Que no perdona. Ahí vemos el golazo de Zidane. Y al que ya se le hizo imposible. Y el otro de Zarco, como hace. El rebote queda Mazzantini. El que aprovecha es Kovacevic. El serbio conquista su decimoquinto tanto en la temporada. El segundo en lo que va de la liga. Otro grande que ganó, el Inter. Lo estamos viendo. Inter 2. Cagliari 1. Gol de Simil. Más allá de que los aportes de Córdoba y Silor parecen haber... Oliveira. Y Moriero. Moriero. El equipo de Marcelo Lippi. Precisamente el centro del holandés. Es bien aprovechado por Simic. Otro serbio. Para sacar ventajas. Para los locales. Centro de De Patria. La Baja Maya. El gol de Oliveira. Aprovechando que... El gol de Oliveira. Está habilitadísimo. Como podemos ver. Ahí define Oliveira. El último gol de Moriero. El último gol de Moriero. El goleador rumano Mutu reemplazó a Javier Zanetti. Córdoba rechaza para el medio. Se la deja de patria. Por suerte para el colombiano la pelota murió en las manos de Peruzzi. Va a llegar... Va a llegar... Va a llegar... La definición. Primero este remate... De Diviaggio. Que Scarpy y el palo... Desviaban. Entró Moriero. Y va a ser el hombre que... La historia del partido. Gran patria. Y va a ser el que... Haga el último gol. Golazo. Golazo de Moriero. Ahora pasamos a... Fechenza 0. Torino 2. Golazo de Ferrante. Pequia. Esto es año 2000. Lo reitero. Goles del fútbol italiano. De la liga italiana. De fútbol. Estamos en Lechecero. Parma 0. Byrne con nosotros. A ver. Estamos en Lechecero. Hablando, en nosotros settinga el pelo de los comentarios. Tutmano. Haga siempre. Ahora vamos a ver. Roma 3, Verona 1. El debut de Nakata. Roma 3, Verona 1, goles de Montella. Apoloni en contra. Salvetti y Francesco Totti. Y no. Pero la tiempo que fue en contra. Ahora vamos a ver el de Salvetti. Ahora vamos a ver el de Salvetti. Ahora vamos a ver si es una segunda palla. Y el último de Francesco Totti. Aquí. Bueno, y pasamos al partido ahora siguiente. Pasamos al siguiente partido. Regina 0, Lazio 0. Regina 0, Lazio 0. Verón. Y acá. Juego al italiano. Año 2000. Pasados 22 años. Pasamos. Y sigue, sigue, sigue. Sigue el lío. Jue. Jue. Ahí se va la bruja de ahora. Salió reemplazado. Yolo sin eraano. Bueno, y ahora sí, vamos a ver. Udin S1, Milan 2. Goles de Bohan, Shevchenko y Luka Muzzi. Estos vuelan mi pietra. La pampa sosa. Goles de Bohan para el Milan. Para el 1 a 0. Goles de Shevchenko. Para el Milan que va ganando 2 a 0. El 2 a 1. O sea, el gol del Udin S lo va a hacer Muzzi. Sale pampa sosa. Reemplazar. Vendemos el gol del Muzzi. Y con esto... ...nos despedimos. Hasta el próximo video. Gracias por ver.